Ahora sí, música, por fin. Ya era hora, vestidos de mamarrachos. ¿Cómo vamos a este jefe? ¿Nos volvemos a poner los bañadores? Al fin y al cabo tiene piscinas en su yate. U otra cosa. ¿Y quién va al jefe? ¿A quién llamamos al jefe? Por Dios. Eso también es importante. Trajes y gente que va a venir al equipo. Uy, o mayordomos de nuevo. Como idea. Porque el resto no son tan... Especiales. Al jefe en bañador. Pues eso también es verdad. Es un jefe y quiere en bañador. Es una vieja costumbre. No hay que perder las viejas costumbres. Como tirar a las cabras del campanario en la fiesta del pueblo. Pero bueno. Y tú de Aigis. Bañadores tiene sentido. Es un jefe. Después de todo. ¿A quién llamamos entonces? Makoto, Yusuke, An, Gato, Haru, Ryuji, Makoto, An, Haru. Todo combinaciones distintas. Makoto, An, Haru otra vez. Eso ya es. Makoto, An, Haru. O las tías. Básicamente. Persona 3, los bañadores ya están puestos. Había gente que ha dicho bañadores. ¿Por qué no? Además es ridículo. Y eso siempre mola. En estadísticas ya dónde cambiaba el equipo, ¿verdad? Makoto, An, Haru en principio. El trío de tías contra el calvo. Parece que va a ser que sí. ¿Eh? Yusuke, no te cueles. Ah, no. Vale. Pues eso. ¿Me puedo teletransportar en el pasaje central? Esto está al lado de las puertas, ¿no? Pues vamos para allá directamente. Chicos, vamos a guardar no por nada, pero vamos a por un jefe. No te creas que es una idea descabellada. Así que eso. Vamos allá para allá. Pero de todas formas, antes de la pelea. Nuestro único objetivo hoy es robar el tesoro. Vamos, sí. Seguro que robamos el tesoro y no se nos opone a absolutamente nadie. Como en todos los palacios hasta ahora. Siempre hemos podido robar el tesoro. Infiltrándonos súper bien y nadie ha sospechado nada en absoluto. Pero esto lo he visto y es para mí. Jefe, jefe, sí. Perdón, puerta equivocada. Perdón, puerta equivocada otra vez. ¿Dónde estoy? Por aquí es por donde habíamos venido. Y para adelante. Es que las puertas están ya abiertas. He ahí la confusión. No veía las puertas estas de los leones. Digo, veo un ascensor. ¿Qué es ese ascensor de ahí? ¿Lo estoy flipando? No, es que es aquí. No recordaba que había un ascensor. Es que la puerta está abierta pero se mantiene abierta. Lo cual es un fallo de seguridad tremendo. Cualquiera en todos estos días podía haber pasado. Uh, vamos a ver así dos en su mente. Ahora sí, no me sé orientar. Pero como ya digo, seguro que no nos tenemos que enfrentar a nada en absoluto. Ese tesoro no está muy corpóreo, que digamos. Salvo que sea que no está renderizado aún. ¿Dónde habéis obtenido ese poder? ¿Dónde habéis obtenido ese poder unos... Pringaos, como vosotros. No es que importe. Si tenéis una queja, estoy dispuesto a escuchar. ¿Qué le hiciste a Akechi? Absolutamente nada. Absolutamente nada. No le hizo absolutamente nada. A Akechi... Él solo. Él sólico. Se la buscó. Él... Era tu propio hijo. No tiene nada que ver con nada tampoco eso, pero vale. Tenía el presentimiento de que era algo así. Me recordaba demasiado a esa mujer. También tenía una idea de lo que... De por qué se acercó a mí. Estaba esperando atraparme, ¿verdad? Ha tenido múltiples oportunidades de hacerlo y siguió desperdiciando la oportunidad solo porque sí. Pero... Vale, sigue sin tener lógica nada de esto, pero eso ya fue el otro día. Hoy es hoy. Era agudo. Pero al final solamente era un crío. Le controlaba solamente ofreciéndole halagos. Pretendía deshacerme de él tan pronto como me volviera primer ministro. ¿Qué? Lo que has oído, no es... Ya lo sabíamos. Nunca podría dejar... Dejar vivo a alguien con un conocimiento tan íntimo de mi pasado vivo. Eh... He repetido vivo dos veces. ¡Qué manza! Menudo as, detective. Estaba a mi lado todo este tiempo. Aún así no pudo ver mis planes. ¿Estás seguro que...? Bueno, no, no los vio. Sí, eso no fue muy agudo de su parte, pero... Aunque que se destruyera a sí mismo me ha salvado bastante esfuerzo, sin embargo. ¿Cómo has podido? No hagáis esto por Akechi. Akechi está bien muerto. ¿Recordáis que os quería matar? ¿Nadie? Robaste la investigación de mi mamá y le quitaste la vida. Mira, eso sí es culpa de este. Todo lo que has hecho hasta ahora ha sido por tu propio beneficio egoísta. Incluso mataste a mi padre. Nunca te lo perdonaré, técnicamente, a Akechi, pero sí. Los sacrificios son inevitables en el camino hacia la reforma. Los sacrificios son inevitables en el camino hacia la reforma. Solo necesito que los tibios se confieren a sus superiores. Yo los guiaré. Solamente requiero que los estúpidos se... ...dejen llevar por sus superiores. Yo les guiaré. ¿Qué demonios te hace pensar que eres mucho mejor que todos los demás? Son lacafas. Nunca podrías haber llegado tan lejos sin la ayuda de Akechi. Ann, deja... Olvida a Akechi. Olvídalo. Será mejor para todo el mundo. Solo apareció por las expectativas que Dios tenía para mí. Ok. Además, solamente fue gracias a mí. Akechi fue capaz de utilizar su poder apropiadamente para empezar. Explica mejor eso. Ese cambio de corazón que estabais haciendo. No era más que... No era más que provocar al público. ¡Qué egoísta! Fuiste incapaz de ganar de forma honesta. Así que utilizaste sucios trucos para ascender en la escalera, en los escalafones políticos. Yusuke. Él y todos los demás. No te creas que es distinto al resto. Una persona cruel como tú no tiene derecho a liderar a los ciudadanos de este país. No eres más que un criminal que se alzó por encima de los demás. Escalando una escalera. Esté subiendo una escalera de pecado. Ya digo. Como los demás políticos. La vida de un país en contra de unos pocos sacrificios. No hay comparación. Las masas ignorantes solamente se preocupan por su propia felicidad. Solamente les estoy garantizando eso a ellos. Esa es la reforma social que solamente yo, como el elegido de Dios, puedo efectuar. No me puedo creer que desprecies a todos los demás tan duramente. Nunca aceptaré un líder que hace que un adolescente asesine a gente. No lo hacía él. No lo hacía él. O sea. Le decía. Oye, mátame a estos. Pero la idea empezó de Akechi. Era de Akechi para empezar. Vino Akechi y le dijo al calvo. Oye. ¿Qué te parece si matamos unas cuantas personas por ahí? Tengo poderes mágicos. Y les lo dijo. Cojonudo. Dices que es por el país, pero apuesto a que es todo para ti. Todo por ti. Nadie desearía algo así. ¿Nadie? ¿Entonces por qué fui elegido? ¿Por qué? Todavía no ha sido elegido. La votación no ha sido aún. ¿Por qué están rindiendo? ¿Por qué están entregando el asiento de primer ministro a mí? Todo el mundo niega el valor del trabajo duro estos días. En su lugar buscan ganar beneficios sin esfuerzo. ¿Desde cuándo Japón tiene la política de hacer el vago desde nunca? Pero vale. Por eso tengo que restablecer este poderoso país. Uno que no dude. Uno al que otros, el resto de gente les suplique. O se inclinen ante este país. Quiero decir. Uno en el que los otros se inclinen ante él. Poderoso y una mierda. Eso es solamente un país corrupto. Creado por un corrupto. No podemos dejar que hagas esto. Eres una desgracia para Japón. Y por ello, cogeremos tu... Tu... Desarraigado corazón. No es eso lo que quiere decir. Quiere decir como... Desviado, como... Descarriado. Corazón. Así que eso. Calima. De una vez. Hace mucho que no lo hacemos. Meterle la mano en el pecho. Esta vez de forma literal, por favor. Y sacarle el corazón palpitante delante de su cara. A esos que desobedezcan tienen que ser eliminados. Sin embargo, considerando la pérdida de Akechi, sería una pérdida matar a aquellos que son actualmente capaces. Os permitiré elegir entre la vida y la muerte una última vez. Uh, traición, traición. ¿Puedo traicionaros a todos? Dedicar vuestro poder a mi reforma social. I will give you anything you want. Be it wealth or status. Dedicar vuestro poder a mi reforma social. Os daré lo que queráis. Sea riqueza o status. Me niego. ¿Lo dices de verdad? Porque... Empieza a poner billetes en mi mano. Y cuando diga basta, puedes parar. Cuando note que pesa. Así que todo el mundo tiene un precio. Podría ser sobornado. Chicos, sé que esto va en contra de todo lo que hemos estado luchando hasta ahora. Pero por otra parte, nunca me habéis dejado elegir. Así que que os den por culo. Traición, 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 traición. Uh, está reñido. Eso pasa por no haberme hecho caso cuando había que tomar decisiones. Y me habéis pasado de mí como de la mierda. Ah, cobardes. Sigue estando reñido. Ah, más unos. Cobardes. Sois unos cobardes. Pensad en los múltiples beneficios. Seamos honestos. Creo que esta segunda opción no sirve para absolutamente nada. En realidad, es una opción falsa. Que yo recuerde, no hay forma de decir... ¡Aja! Os he engañado a todos todo este tiempo. Que os den. Creo que no hay forma. Creo que esta opción es de mentira. Me niego. No hay forma de que te fuéramos a seguir. Ya digo. Y si hubiera dicho la otra cosa, creo que el equipo me hubiera dicho de qué coño vas. Di lo que digamos nosotros. Como siempre. No importa cuántas veces nos preguntes. Nuestra respuesta no va a cambiar. Ya digo. Bueno. Empieza a decir números. Y yo te digo si más o no. A lo mejor podría ser convencido. ¿No? Ok. Parece que las masas ignorantes están condenadas a permanecer de esa forma. Pensaba que erais más inteligentes que eso. Yo lo hubiera sido. Esto es desafortunado. No tengo más remedio que eliminaros a todos. Una pequeña... Perdón. No quería darle esto. Una pequeña fuga puede hundir un gran barco. Grandes naciones han caído ante... Grandes naciones han caído a esa... Permisividad. Ante esa permisividad. No cometeré errores tan... Descuidados. ¿Y dónde ha aparecido toda esta gente? Hay un montón de ellos. ¿Desde cuándo? Gracias, gracias. Uh, temblor en el mando. Veamos su forma. Que aún no la habíamos visto. Uh, bonito escenario. Es móvil. Dejadme que os lo deje claro. No penséis en mí como... Como hicisteis con... Con mi estúpido hijo que actuó tan... Apresuradamente. Pequeño. Maldito. Morir. Sin más dilación. Nuestro líder ha pasado por mucha... Mierda. Por tu culpa. Así que a por ello. Es un león de personas y el tío va de general encima montado. Guay. No recuerdo sus debilidades, su punto fuerte y nada. No, me valen para nada los ladrones en mi poderoso país. Solamente yo y los que me alaban son necesarios. Arriesgarnos para parar... Corruptos adultos. Porque por supuesto tenía que decir a alguien la palabra adultos. Es por eso porque somos ladrones fantasma. Bestia de sacrificio humano. O nada más. ¿Qué persona llevo equipada? El elefante. El elefante siempre es una buena opción. He pensado que podríamos poder mi... Utilizar mi poder especial de disparo que nunca jamás hemos utilizado. No sé si servirá contra los jefes, pero por intentarlo... Disparo desde abajo de alguna forma. Fallo. Buen trabajo. He gastado todo mi cargador. Y no ha valido para nada. Disparo cheto. No funcionó. Y solo lo puedo hacer yo. Pensaba que disparábamos entre todo el equipo por algún motivo. O sea, algún poder en el futuro. Que no tengo desbloqueado. Empecemos a probar cosas. Fuegor. No creo que tenga... No creo que le afecte absolutamente nada. No tendría sentido que le afecte nada. Nucelar. 186. Psicotrópico. 177. Cada vez menos. Ataque normalito. 268. Subirse la fuerza. Oye, Futaba. ¿No quieres usar chetos? Es un jefe. Nos vendría bien. Pero en principio... Vale, vamos a ver. Ataque físico. Refleja. Yo lo bloqueo. Ataque físico está mal visto. No me digáis las debilidades del jefe. Ya lo descubriremos. Copón. De todas formas, yo repelo físico también, así que me da igual. Sigamos haciendo fuego y esto, pero alguien tendrá que curar. Makoto se puede curar a sí misma perfectamente bien. Uh, tengo diarán entero. Un poquito gasto de SP, pero bueno. También esquivará disparos. Imagino. Tengo yo también disparos, me parece. Antes fallamos, no estoy seguro. ¿Sabes qué? Para comprobarlo vamos a hacer un disparo normalito de tu lanzagranadas. Te va a quitar mucha vida también y a lo mejor te quita vida, pero probemos. Refleja también disparos. Tiene sentido. Suele ocurrir. Deja de ir a por Makoto solo. Masukunda. Me ha bajado la evasión. Vale, esto es malo. Hay que empezar a ponerse bufos. No me gustaría quitarme esta persona, porque es otro jefe que va a atacar mucho físico y a mí me da igual. Así que, ¿qué tenemos por aquí? Subir el ataque y subir la evasión. Recuperemos nuestra evasión. Me va a hacer falta. Y ahora tú vas a hacer diarán. Nah, no hace falta. ¿Sabes qué? Bájale el ataque. Que también lo tiene subido. Y tú sí que vas a curarte. Pero así podemos estar todo el día. Nada más hay de curar. Y ¿sabes qué? Barrera física. ¿Qué demonios? Que siga atacando físicos y tiene huevos. Da igual. Lo va a bloquear, pero... La furia de la bestia. Hemos reflejado dos veces que ha bloqueado y ha matado a la otra. Mierda. Guerra de precios. Nos pone furia, con lo cual vamos a atacar cuerpo a cuerpo y vamos a cobrar nosotros en su lugar. Eso es malo. Eso es muy malo porque además nos ha funcionado a todos. Todos hemos entrado en furia. Ataque normalito de nuevo. Ha sobrevivido con uno de vida por suerte. Se ha puesto una barrera mágica. Hay que ser cabrón. Oye, ¿puedes revivir a nuestros aliados? Fuka se ha muerto de una... Bueno, no de una. Tenía ya daños, pero tranquilísimamente. Y seguimos con furia. Así que esto no va a llegar a ninguna parte. De hecho, creo que somos invencibles en este jefe también. ¿Te lo puedes creer? Deja de pegar... Deja de pegaros a vosotras mismas. Ataque normalito. Así podemos estar todo el día. La bestia del sacrificio cambia. Quietos paraos. Apuesto que ha cambiado. ¿Significa eso que tiene distintas debilidades ahora? No lo sé, pero tal vez debería revivir a mis aliados. Como idea. Pero esto ha sido un poquito feo. ¿Dónde está mi revivir? Tal vez debería revivir a la gente con toda la vida. No tengo ninguna cosa que reviva a todos, ¿no? Porque me vendría bien. ¿Soma revive también? Yo no estoy seguro de eso. Si no, aparecería un símbolo encima de ellas aún así. Creo que no. Tengo que revivir con toda la vida. Que paso lo tenemos. Makoto cura. El problema es que también quita más vida físicamente. Entonces se rebota a sí mismo si la mete en furia. Pero bueno. Sigamos reviviendo. A lo mejor se hubiera revivido a la última antodía... Joder. Te han pillado, ¿eh? Creo que es mi hora de brillar. Esto creará una apertura. Podremos cambiar durante ello. ¿Lo entiendes? Sí. Lo tengo, persona. Me ha cambiado a la gente automáticamente. Las otras dos estaban muy muertas. Así que vamos a tener un cambio en el equipo. El gato tenía habilidad de revivir a la gente. Mira, el gato ha venido, así que... Pero gracias, futaba. Ahora... Juraría que ha habido un cambio en el jefe. Me ha dicho esto. No le cambiaran las debilidades, ¿verdad? Que le den. Subamos no... Buffos. Buffos, buffos, buffos. Buffo de defensa ahora en cuanto podamos también. Gato. El puijí no va a ser una buena idea. Gato. Tenemos un problema. Que tenía un escudo mágico y te lo va a reflejar. Pero bueno. No bloqueas, ¿eh? Solamente resistes. Subir la defensa. Ha dicho que empezaba a cargar, ¿no? Que había cambiado. Había entendido que había cambiado. De alguna forma. Por eso el ataque de antes fue tan bestia. Y tú también tenías Matarukaha. O sea que no tenía que habertelo hecho con mi protagonista. Pero bueno. Rayitos. Ahora, si no quiero morir no puedo cambiar de persona. Pero no puedo aportar mucho al combate. Oh, no. Me ha quitado los buffos. O sea, posible. Hay que volverlos a hacer. Estaría bien haber tenido aquí alguna habilidad. Puedo bajarle la defensa. Que le den. Defensa baja. Ahora ya no me vas a poder evitar esto. Pero no tenemos toda la vida con todo el mundo. Aún así hay que quitarte vida de poco a poco. 2, 4, 5 tampoco es para celebrarlo demasiado. Quiero mi defensa. Que gaste turnos bajándome mi defensa. Pero es que mi defensa la quiero. Y tú puedes subirnos al ataque de nuevo. Ahora, espero que no le pegue a Makoto o al gato. Porque podrían morir. Porque tienen la vida reducida. Atácame a mí. Gracias por atacarme a mí. Pierde tu turno. De cajas. Joder. No puedo tener buffos. No estamos llegando a ninguna parte. El único buffo que se mantiene es que le hemos bajado la defensa. Así que vamos a ir a por él. Pero yo como no puedo atacar estos turnos. Pero soy invencible. Así que subir la fuerza y que ataquen los demás. Ya tengo estrategia. Gato, tú sin embargo... Uh, tienes mediarán. Pero es que os podría matar y tampoco me gustaría. No podemos subirnos la defensa porque nos la va a quitar. Así que por lo menos cúrate y que ataquen los otros dos. A ver cuánto le quitamos con la defensa baja y el ataque subido. 3, 4, 1. Bueno, los he visto mejores. Pero podría ser peor. No tengo la gente que quita más daño mágico para poder atacar, pero... ¡Furia! ¡Asesina! Bien, estamos bien de vida. Y esto es lo malo. Solo me ha metido furia a mí, lo cual no importa para absolutamente nada. ¡Oh no! Esto es inútil. Me encantan las personas que reflejan físico. Volvamos a curarnos y a atacar los otros dos. Prueba a subir la evasión. Es que puede que nos vuelva a quitar los bufos. Ahora estamos más o menos bien. Joker está enfadado. No, son más riesgos innecesarios. Déjale. Si nos estamos pegando con el león este, pero no pasa absolutamente nada. Personas que repelen físico son demasiado valiosos. ¡Uy! Evasión. Makarakarn. Barrera mágica. Oh, bueno. Ataque normal. ¡Yu! Buen protagonista. Sigue haciendo mucho. Un momento. Tengo Magarula. Así me voy a quitar menos vida a mí mismo. Ala. Ya está. 97. No hacía falta. Tampoco. Pero vale. Gracias. Por ahora no nos sigue haciendo falta ataque. Tenemos subido todavía. 2-9-5. Ya vuelve a tener la defensa. Malditos. Malditos. Nos malnacíos. Es como... Sí. Como... Sí, que no valéis. Pobres. Pobres, pero no... Pero no es pobres en realidad. Tenía... Lo dije antes de otra forma, pero bueno. Espero que entendáis lo que significa... Darme la espalda. No quiero entenderlo. Entonces pereceréis. Plebellos podría haber sido así. Os... Lamentaréis vuestras estúpidas acciones contra mí. En el más allá. Buen perro. Ah, no, espera. Buen... Perro pollo. ¿Ha cambiado? Sí, puede que ahora tenga distintas debilidades. Y fortalezas. ¡Os destruiré! Y ya no tenemos la fuerza subida. Creo que podemos aprovechar estos minutos musicales para subirnos la evasión esta vez, sí. Solo por si acaso puede atacarme a mí ahora. Y... Probemos a hacerle cosas. Estamos relativamente bien de vida. Garudine. Uh, a lo mejor le podría haber intentado hacer un físico. Este ataque no quita mucho. Ha cambiado sus cosas. Físico. Uh, ahora le hace daño. Vale. Ahora lo sé. Porque Ryuji va a quitar más con físico que no con lo otro. Le puedo hacer un ataque Megatron. Tranquilísimamente. Pero antes deberíamos subirnos el ataque. O ya lo teníamos subido. Creo que todavía está subido. Ataque Megatron. Puede que nos dure un turno más. 213. Eh, algo es algo. Creo que no lo teníamos subido ya. Hay que curarse. Bufudine. Oh, mierda. Está usando elementos que alguien le detenga. Cambio de persona. Alguien que no tenga debilidades y tenga buen poder mágico. Pues ya está. Y también tengo ataque Megatron por si acaso. ¿Sabes qué, gato? Nos vas a curar. No sé yo si le afectarán las magias ahora. Así que físico. Ataque Megatron. Y si tira hielo o si me tira Wufudine a mí me recupero vida. Gato. Por si acaso, esas curas. Fresquísimo. Tenemos un plan. Y si nos pudiéramos subir al ataque después también estaría bien. La cosa es que está volando. Imagino que atacarle normal no funcionará. ¿Y si le disparo? Piu, 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 piu. 335 no está mal. Por un cargador. Ataque. Uh, súbeme al ataque. Que tenemos que hablar con él. Sí, Odine. Al gato que le afecta, por supuesto. Garudine. Al gato que le afecta a Garu. Vaya, por Dios. Sí, Odine. Efectivamente. Podíais esquivar. Vale, gracias. Menos mal. Freidine. Dos ataques por quechetos. Gato, vas a volver a curar. Vas a estar pa' eso. O a lo mejor para hacer puijí, pero dudo que funcione contra un jefe. Ataque, cegatón. 2-8-6. No está mal. Gato, curate. Nos. Y el SP va volando con estos Medialand. Por lo menos no ha muerto. A estas alturas el gato tendría que estar muerto ya. Flash Bomb es un ataque un poco de mierda. Makoto, no te voy a mentir. Quita poquita vida. Sigue disparando la pistola. No la vas a usar para nada más. Piu, puu, 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 puu. 4-5-8. Y otro ataque, Megatón. 302. Kougaon. Eso es... Bloqueo. Justo. Maravilloso. Eigaon. Me quita Bill. Pero esquivado. Bien, tu turno ha sido para nada. Tenemos la evasión subida. Eso no es mala idea. Lo podría volver a hacer, pero... Antes de eso, King Frost tiene que ser bueno con Bufu. Mejor que con el ataque físico. Vamos a ver qué ocurre si le tiro elementos. Si me lo refleja, yo lo esquivo. Resiste. Si me lo refleja, yo lo absorbo. Así que no hubiera pasado nada. Tentación. Puigi. Eh. Oye, algo de vida le ha quitado. Ahora que estamos bien. Voy a intentar un Flash Bomb, pero no espero que quite mucha vida. 169. Muy triste. ¿Cómo es que solo tiras un ataque medio? A estas alturas de la peli. Creo que aún tenemos fuerza. Ataque Megatón. Uh. Malo. Agidine. Por suerte no es a mí. El gato está casi muerto. ¡Danos, chetos! Has recuperado algo de SP. Pues en este caso me hacía falta los buffos, pero vale. Vamos a ver. Gato. ¿Qué estado alterado tiene? Está estuneado. Creo que está confuso. Puede que le entregue dinero y no cure a nadie. Makoto, tú harás Mediarama. Tenemos un plan. Ok, no, simplemente está... Le ha bajado la puntería, pero eso no quiere decir que no pueda hacer Mediaran todavía. ¿Puedes fallar una cura? No, eh. Vale. Atacar al enemigo hubiera tenido menos puntería. Pero a los aliados no pasa nada de nada. Sigue disparando. Ya no te queda munición, estaba claro. Vamos a intentar una cosa aunque esté volando. Ya me dirás cómo te las apañas. Ataque normalito. ¿Puedes de alguna manera? No te voy a decir que no. Y no ha fallado el ataque, así que no está mal. Hay que tirar buffos. Y pensar que conseguiríais tanto o todo esto. ¿Por qué nos dejáis de resistir? Podrías probar con la escopeta de Ryuji ya, pero tiene menos balas por cargador, así que a lo mejor no sé si hará más daño que el ataque Megatón. Lo dudo. La nación que espero es la realización suprema de la felicidad del público. Oh, ok. Illuminati confirmado. ¿Ha cambiado de nuevo? No recordaba este último aspecto. Los débiles tienen que sacrificarse por el bien de los grandes ideales. Ese es el orden natural de este mundo. ¿Qué le afectará a esto? ¿Hielo? El gato sigue a sus cosas, pero en este caso... ¿Huiji? Eh, algún día. No, contra un jefe no va a funcionar. No debería, pero bueno. Que empiecen los buffos. Dame defensa. Dios, podéis quitar el estado alterado a alguien. Súbeme ataque. Fuego de cañón. Ah, ¿eres un tanque? No te lo crees ni tú que eres un tanque. A lo mejor los disparos no le afectan en esta forma. Pero el buffo le ha afectado. No voy a gastar en hacer físico. Tengo SP como un tonto que no he gastado en todo el combate. Buffudin está bien, pero no está muy subido. King Frost no es el mejor buffo que del mundo en este momento. No hace falta que nos curemos todavía. Pero no quiero gastar SP contigo, gato. Sigue haciendo pui-hi hasta que algún día funcione. Pui-hi. Insultante. Ah, buenas horas. Vale, ¿qué opinas del ataque físico? Este ataque no quita mucho, pero estoy sacrificando mi vida. ¿Sabes? Cura tú un poco, Makoto, por si las moscas. Que al gato no le queda mucho SP. Y con esto nos vale por un turno más. Y defensa ya la tenemos subida. El ataque también. Así que ataque Megatón. Esto puede que sea malo. No, no reflejan. Supongo que habrá perdido todas las debilidades. Fuego de cañón. ¡Un momento! ¿Me estás diciendo que me estás atacando de forma física? Por favor, cuéntame más. No había caído en la cuenta. Ya está, el elefante al rescate, como siempre. El protagonista tiene poca vida. Solo por si las moscas, gato. No vaya a ser que saque algo de la manga. Freidine. Con esto a lo mejor quitamos vida. 2-4-5, no está mal. Pero poco a poco. Echo de menos en el Persona 4 los números ridículos que se podían llegar a hacer. Supongo que aquí con otra combinación también se podría. Pero ataque Megatón. 2-9-6. Ok, convergencia... Un Holly sería maldita. Está cargando. Ten cuidado, no, si ya lo he visto. A cubrirse todo el mundo. Solo por si acaso. No por nada. Uh, nos ha bajado la defensa. Mal momento. Y el ataque y la defensa también. Hay que volver a tirarse los bufos luego. La luz se reúne en el objetivo. La defensa del enemigo está muy elevada. ¡Focúe en la defensa por ahora! Maldita sea. Tarda varios turnos en cargar. Imagino que serán dos, pero a lo mejor puede que desperdicie otro turno más si no hago nada este turno. Pero no hagamos nada este turno... Salvo que refleje, en cuyo caso a mí me va a dar igual. Pero puede que sea un Almighty. ¿Merece la pena tirarnos defensa con Makoto también? Puede que Makoto muera, pero resiste un impacto. Mortal. Con suerte. Intentémoslo. Es lo peor que puede pasar. Sacrificate por nosotros. ¿Atacas ahora o todavía no? ¡Ataque pirámide! ¡Bla! Ha fallado a Makoto. A Makoto es a la que menos vida le ha quitado irónicamente. Que no le ha quitado nada. Maravilloso. Makoto celebrarás curando también tú esta vez. Yo a mis cosas. Qué triste, ¿no? Tanto pa' eso. Gato. Puihi. Mediarama y luego ya atacas de verdad. Y Ryuji tira bufos. Y Ann y Haru seguirán muertas. Pero ¿qué le vamos a hacer? Sube el ataque que aún va a cobrar. Curioso que Makoto esquivara. Disparo de cañón. ¡Eh! Un momento. Esto es un Almaiti. No vale. No vale. Es un disparo de cañón. Tendría que ser de disparos. Da igual. Me han curado. No toda la vida, pero me han curado. ¿Sabes? Yo también sé disparar. Puede que esto sea mala idea, pero reflejo. Así que me da igual. ¡Piu, piu, piu, piu! Respetable. Respetable. Venga, cura tú al prota. Que Makoto a lo mejor quita más con Freidine. Entonces puedo cambiar de persona. Coger al elefante en este caso no ha sido la solución. Pero debería haberlo sido. El disparo de cañón es un poco patético de todas formas. Me cambiaré a King Frost para que suba de nivel. ¡Disparo de cañón! ¡Eh! Bombardea al gato. Mira lo que me importa. King Frost, sube de nivel. Porfa. ¿Por qué no? Puede que sea el último impacto. Puihi. O si no, puede que el gato muera. Pero no lo voy a curar más. Y ya se nos ha ido la defensa de nuevo. No importa, Freidine. Acabemos con esto ya. Seguro que no tiene ninguna forma más. ¡Muerto! Adiós, pirámide de los Illuminati. Totalmente descarada. ¿Más versiones? Venga, más jefe. Más jefe. Más versiones de jefe. Venga. Transformate más. Esta no era mi última forma. Tienes que hacerlo. Sabes que quieres. ¡Más inútiles e ignorantes! ¡Más inútiles e ignorantes! Parece que ni siquiera los ladrones tienen que ser tomados con... Tienen que ser menospreciados si vienen en suficiente número. Sí, porque somos unos cuantos. Quieras que no. Una vez que empiezas a perderle, echas toda la culpa a las masas, ¿eh? Sí, que tú eres el que le estás unificando. ¿Por qué deduces eso? Yo no he abierto la boca. Una reunión conmovedora, ¿verdad? Ah, sí, nos conocíamos. Como el protagonista lo había olvidado yo también. La próxima vez que aplastes a un oponente, te sugiero que lo hagas de una forma más certera. No le des ideas. No le des ideas, Yusuke. ¿Por qué has tenido que hablar? No es que vaya a haber una próxima vez para ti. Puede que no sea su última forma. ¿No sabéis cómo funciona esto? Tú. Tú eres más que solamente un miembro de los Adornes Fantasma, ¿verdad? Se dice Poyeces III, pero vale. Mucho tiempo sin vernos. ¿Me recuerdas? ¿Por qué tiene que recordarte? Solo fuiste ese otro patético tío normal que acabó con tu vida prácticamente. Lo hace antes del desayuno, acaba con la vida de tres o cuatro. Desarruina la existencia. No me creo de verdad que, como se llame el de las gafas, se acuerde de nosotros. Fuera del contexto de ser ladrones fantasma. Fuimos un chiquillo más que a quién le importa. Mucho tiempo sin vernos. ¿No es la primera vez que fallas para acabar con este tipo? Vale. ¿Le llevaste a juicio y aún así no te acuerdas? Realmente no te importa el destino de los demás. Ya sabíamos eso. Y como ya digo, somos uno cualquiera más que denunció este tío. O sea, que nosotros nos acordemos de él tiene sentido. Y eso que no nos hemos acordado de él. Pero que él se acuerde de nosotros, no tanto. Espera, ¿podría ser el de aquel entonces? Que ya digo, no debería acordarse porque es como, otro más. ¿Qué más da? Ese maldito mocoso que apareció y se enfrentó a mí cuando estaba con esa mujer. Ya veo, así que, de verdad eres tú. ¡Mi otro hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Vuelco del destino tan interesante. Pero tus esfuerzos serán inútiles al final. Lo del otro hijo lo he añadido yo, porque todo tiene que quedar en familia. No lo ha dicho, por si cabe alguna duda. Pero eso. ¿Qué? Pequeños sacrificios son inevitables y para aquellos que desean ser líderes poderosos y competentes. Aunque bueno, con los ligoteos que tienes ido, no lo descartéis. O sea, debe tener hijos ilegítimos a patas también. Pero bueno, ¿quién? Perdón. ¿Cómo llegaréis a vuestro destino si os paráis a contar a todos y cada uno de los que aplastáis por el camino? ¿Estás diciendo que la gente que has matado merecía morir? Está completamente loco. O sea, tiene cierta lógica en su... Hay cierto método en su locura. No te creas que es tan descabellado. No puedes hacer una tortilla sin romper unos cuantos huevos. Así que eso. No esperaba que las masas ignorantes de este país lo entendieran. Por eso ofreceré pruebas. Vaya por Dios, transformación. En tío sin capa. Ouch. Aplastando por fuerza a los ladrones fantasma. Fantástico. Está a cachas. Claro que esa es su imagen de sí mismo. O sea, que ha crecido como tres metros de hace un momento ahora. ¡Yo ganaré este juego! ¿Qué es este poder? Que probablemente refleje físico. No lo sé. Cuidado, esos músculos no son solamente por... Vale, no, pero aún así me pondría el elefante. Eh, esos músculos probablemente no sean solamente por... Solamente sean decorativos. El elefante te ha... Necesito por motivos. Dispárale un poco. Piu, 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 piu. Ah, le afecta, vale. Gato. Probemos atacar, pero... ¿Por qué tienes tan poca vida? Te puedes haber curado por el vídeo. Cúrate a ti mismo, anda. Que no me fío de ti. ¿Frey? Nuclear, ¿no? 124. No le afecta a gran cosa. Seguramente no le afecte nada. Eh, aquí en pretende... Uf, tienes poca vida, Ciodine. No te vaya a matar si te pega a ti. 99. Eh, físico. High counter. Qué suerte tienes, gato. No te lo crees ni tú. Pero ataca físico. No repele físico. Y yo... Tengo persona que repele físico. ¿Por qué están tan chetas en este juego las personas que repelen físico? Soy inmortal de nuevo. ¿Podrá hacer poderes mágicos? Hostia, el del Metal Enlug. Es verdad. Es el tío que llevaba en la ametralladora gorda. Es igual. No había caído. No le quitamos gran cosa. Gato, te has quedado sin fuste, ¿verdad? Puihi. Gracias. Solo por oírlo. No, poco SP. Tira tu último mediarama. No, podrías hacer otro. Pero dejemos a la gente curada del todo, por si acaso. No tengo los buffos echados. Debería tirar los buffos. Ataque buffos. Súbete el ataque. Cuanto antes se muera mejor para nosotros. Puño del tirano. Ven a por mí. No tienes pelotas. Yo me subiré la evasión. Ya que tengo SP para aburrir. Como tengo los parches de nicotina, que a estas alturas debería haberle puesto a todo el equipo. Pero no tenía suficiente dinero. La partida que jugué Jot, íbamos todos recuperando SP a lo loco, porque hace muchísima falta. Gato, podrías revivir a alguien. Voy a tener que empezar a gastar objetos mucho, me temo. Es un jefe. Merece la pena. Dame SP. ¿Dónde están mis tomates? Eh, ¿y mi tomate? ¿Me lo habéis escondido, cabrones? Dejar de tocar mis cosas. ¿Por qué no está junto con la otra verdura? El tomate nos valdría. Tengo dos zanahorias que me recuperan todo el SP a un aliado, pero tenía tomates que me recuperaban a todo el mundo. ¿Qué hemos hecho con el tomate? Lo acabamos de coger antes de venir al jefe, lo recuerdo. ¿Qué hacía...? Oh, no me digas que el tomate solamente se puede comer fuera de batalla. Hay algunos objetos que solamente se pueden utilizar fuera de batalla. Si podéis comer zanahorias, ¿por qué no tomates? ¿Qué tenéis en contra de los tomates? Puedes tomarte esta movida, gato. Porque tú vas a curar a la gente. Pero, que conste que me duele. Y tú también deberías coger algo de SP, pero... Tienes la vida regular, puede que vayan a por ti, pero nos arriesgaremos. Ataqueme, gato. Quitará más que 100 del otro ataque. ¡De caja! Mierda, mis bufos a tomar por saco. Cómo le gusta quitarme los bufos. Pero ha perdido su turno. Lo cual es casi peor, porque quería que me atacara él a mí. Disparos. Gato, cura a Makoto. Mi SP escasea. Ataque normalito. 63. Sigamos a hostias. Parece que funciona. Mejidola. Eso es un problema. Gato, cura. O tú, danos SP. Ahora sí que quiero SP. Gracias. 25. Tampoco te has matado, pero vale. Mediara, no te preocupes. Está hecho. Esta canción no es la primera vez que la escuchamos, ¿verdad? ¿Salen todos los jefes o...? Porque ya no me acordaba. No, sí, pero... Ya no estoy seguro de nada. Tío, Flash Bomb es un poco mierda. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya que nos vamos a curar... Más ataques megatones. Y yo también. ¡Toque malvado! Eso tenía pinta de matar de una. Por suerte no ha funcionado. Pero sigue así. Sigue haciendo ataques que no van a funcionar nunca. Igual que el de la luz. Nunca funciona. Fuiji. Tenemos vida. Puedo arriesgarme. Merece la pena. Creo que quito más con el ataque normal. Puede que con el gato intente disparar la próxima vez. ¿River sin dedo se suena por primera vez con Sido? ¿Es la primera vez que se oye esta canción? ¿No se parece a la de algún otro momento? Da igual, pero mola la canción. Que eso es importante. ¿Pero es la primera vez que suena? ¿Por qué recordaba como que hubiera sonado ya? No está mal. Pero hay motivo para que pierda contra ladrones. ¡Uh! He reflejado, gracias a Dios. Es un ataque físico fuerte. Pero sigue atacando físico. Mejor para mí. Uno contra uno, venga. Estarás todo lo cachas que quieras, pero yo tengo chetos. Así que eso. Las personas antifísicos tan chetas en este juego. Que no te lo puedes creer. Flashbomb. Falta de mejor opción. Le quita 83 de vida para hacer 76 de daño. No me salen las cuentas. Pero bueno. O 60 y pico, pero da igual. Toque maligno. Eso no vale. Ah, me mete miedo. ¿Alguien quiere curarme? Tengo miedito. Aunque literalmente este no puede matarme. Salvo con Mejidola. No estoy listo. Sí, no. Tengo miedo. No iba a funcionar. Gato, ¿puedes curar ese miedo? No. Pero la otra puede. Venga, hazle un Garula. Un Garudine. Que no se diga. Que pasa es que quitas miedo también. Venga. Contribuye. No te creas que quitas mucho más que el Puijí. Pero bueno. Oh. Sí, esto cura el miedo. Gracias a Dios. Toma una lluvia de energía. Mejidola. Gato, cura. Ya está. Arregla. Piu, 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 piu. 50 solamente. Ah, ya no tenemos el bufo de fuerza desde hace un rato. Lo había olvidado. No estaba... No he tirado el bufo de fuerza esta vez. ¿Por qué me lo quitó? Ya decía yo que no me aparecía el mensaje. La defensa no me la voy a subir. Porque ¿pa qué? No me está haciendo falta. Ataquemos. Porque no estoy haciendo Freidine. Alguien me explica por qué no estoy haciendo Freidine porque no tengo SP. Gracias. Ya me lo he recordado yo solo. Digo, porque estoy haciendo un ataque que quitas dan poca vida. Porque me estoy guardando el SP por si ocurre alguna desgracia. Y hay que curar con Makoto. Uh. Más ataque, fuerza, defensa, evasión, todo. Piu, piu, piu. Atácame a mí. No tienes pelotas. Suicidate. Suicidate. Ataca al prota. Toma un Garudine. Estoy gastando SP también como si fuera gratis con el gato Puigi. Venga, ya queda poco Freidine. Quitamos algo de vida. 105, no te creas que... Tiene la defensa subida. Así que es razonable que no quitemos más. Pega al prota. Pégale al prota. Esto le pega al prota también técnicamente. Pero solo te ha quitado 76. Así con recuento de votos. Ahora estamos centrados. La siguiente hostia va a ser entretenida. Va a morir. Salvo que esquive por su agilidad subida. Piu, 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 piu. Está muerto. Se me están subiendo ahí los anabolizantes a la cabeza. ¿Cómo están estos no-life brats? ¿Cómo están estos plebeyos? Criajos, chiquillos. Derrotándome. Ahora es nuestra oportunidad. ¡Vamos a por su tesoro! ¿Dónde estaba su tesoro? No lo hemos visto. No penséis que habéis ganado. Sí, técnicamente te queda un poquito de vida. Eso no es una buena señal. El poder que tienen los más élite es lo que gobierna a nuestra sociedad. Es vejante que tenga que utilizar esto en algunos ignorantes chiquillos. Había gente con uno de vida. No hagas cosas. Pero os educaré por completo. A base de hostias. ¿Aún va a venir a por nosotros? La letra con sangre entra. Creo que vamos a aprender alguna lección de la vida importante. Porfa, dime que es un ataque físico. ¿Aún va a venir a por nosotros? ¡Hora de hacer esto! ¡Vamos a coger su corazón! Mete la mano en el pecho. ¡Hazle calima! ¡Calima! ¿Sabes qué quieres? Porfa. Pero literal. Y sacar el corazón latiente. Porfa. Es el momento de tomarse las cosas de forma literal. ¡Calima! ¿Has oído eso, Shido? ¡Oh! Maravilloso. No puede ser todavía más fuerte. ¡Muere! ¿Quién quiere curarse? ¡Piu, piu, piu, piu! Le sigue afectando. ¡Gato! ¡Mierda! 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 ¡Gato, cúrate a ti mismo! Pero que sepas que no te lo mereces. Tendré que darte una zanahoria. Makoto, cúrate a ti mismo o a todos. Media rama. Vamos a seguir quitándonos los bufos o podemos tirarnos bufos. Esta vez sí. El auténtico Masayoshi Samael, Shido. Ataque Megatón, pese a la pérdida de vida. 638 es un buen número. Esos números... ¡Eso es! ¡Eso es! A ese tienes que atacar. Eso no tienes que hacerlo, sin embargo. Por suerte he esquivado. Pregunta importante. Solamente tengo debilidad a la luz. Bueno es saberlo. Venga, Swift Strike para variar. Te puede pegar hasta cinco veces. Pero si solo he pegado cuatro no merece la pena. Gato, toma una estúpida zanahoria. Pero luego... Que conste que no te la has ganado. Todavía tengo el ataque cargado con el gato y no he podido atacar aún. Porque solamente estoy curando con él. Solo me queda una zanahoria más. Es que necesitamos los SPs. Si no, el combate no llega a ninguna parte. Y hemos perdido nuestra fuerza. Recuperemosla. Matarukaha. Ataque físico. ¿Tú sabrás? Vale, eso no. Eso no vale. Eso es trampa. No congeles. Nadie ha sido congelado. Hay gente que ha resistido la muerte, por suerte. Pero sigue siendo la solución personas físicas. O sea, que repelen físico. Solo hay que mirarle la cara. Ahora sí que nanomachines. Ahora sí que nanomáquinas. Definitivamente ahora sí que nanomáquinas, hijo. 100%. Freidine. Sí, ahora tengo SP. No lo puedo creer. Qué sensación. Pero mis zanahorias eran para mí, no para vosotros. Desagradecidos. He gastado hasta el SP con Ryuji para que ocurra eso. Tiraré evasión si puedo. Ok, no. No voy a tirar evasión porque me están quitando los buffos. Nuestro ataque a tomar por saco. Gato. Debilidad. Tenías que tener debilidad, gato. Me cago en... ¡Hamaón! Oye, eso ya no vale. Ha sobrevivido, pero lo hubiera matado de una. Con el ataque que no funciona nunca, inclusive. Gato, sigue curando. Noticias nuevas. ¿Sabes qué? Makoto, cura tú. Así el gato podrá atacar, que tiene el ataque cargado todavía. Y puede quitar vida este turno. Gato. Garudine, venga. Que vas a quitar bastante con este ataque. 3-8-2. Respetable. Y más ataque Megatón. Solo media vida con Ryuji. Lamentaréis vuestras acciones. Me habéis enfadado por última vez. No te buffes más todavía, porque creo que ya no cabe más espacio. Pa' músculos. Y también, te has saldado el día de las piernas, ¿eh? Y así de rojo que estás, no me recuerdas a nadie en absoluto. Mmm. Se ha subido la evasión y el ataque. Y más acunda. Porque, ¿por qué no? No esquivar. Interesante. Ola del tirano. Más fuerza, más todo. Ola del tirano. Es... Es almighty. Por supuesto que es almighty. Oh, gracias por la evasión. Me hacía falta. Hemos sobrevivido, nadie sabe cómo. A mí me han quedado 4 de vida. Que te den por culo. Te bajo la defensa a ti. Vas a cobrar. Eventualmente. Dame unos meses para coger fuerzas. Me guiarán, porfa. Ahora le saldrán músculos encima de los músculos. Y dentro de esos músculos, pequeños masayoshisidos. En esos músculos. Con más músculos. Para que sea todo más ridículo. Freidine. Podemos atacar por una vez. Y tú sigue pegando. No hemos muerto ahí. No sé. Ah, por suerte. Literalmente 4 de vida. El gato ese high counter lo aprovecha bien. Infierno suena regular solo. Ah, el gato. Entonces da igual. Piu, 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 piu. Todo gracias al poder de las zanahorias. Esta victoria se la dedico a las zanahorias. Porque hemos podido venir al combate y decir. Ah, que hay de nuevo viejo. Y ponerle cómicamente la zanahoria dentro de su escopeta. Y le causa que le explote en la cara. Si no, no podríamos vencer. Estamos vendiendo también la piel del oso antes de matarlo. Pero bueno. Creo que no nos puede sorprender con nada en este momento. Ryuji, poca vida. Mirada del tirano. La cantidad de acciones. La cantidad de acciones que puede decir que puede ejecutar aumenta. O sea, nos va a hacer la ola otra vez. Parece que aún no entiendes lo que ocurre cuando me desafías. Pues con el prota tengo toda la vida. Espero que sí. Te destruiré con mis propias manos. Tarukaha. Más ataque. Su defensa sigue bajada. Más evasión. Menos evasión para mí. Eso es malo. Pero nos quedamos en evasión normal, creo. Ola del tirano. ¡Ah! Oh. Antes no me quitó tanta vida. Me quedé con cuatro de vida, pero cuatro de vida es algo. Vaya por Dios. ¡Has muerto, LOL! Oh, Dios. Hay que repetir todo el combate entero, ¿a que sí? Así que se acabó el juego. ¡Qué final más estúpido ya! ¿Qué le vamos a hacer? Volver a empezar la batalla. Antes no me quitó tanta vida. Esta vez, ¿por qué sí? Por suerte volvemos al modo Mazas. ¿Qué es este poder? Sí, ya lo hemos visto. Gracias. Podría ser peor. Pero mi elección de persona no ha sido la acertada. Tiene resistencia 38. ¿Hay alguien que tenga más resistencia? 38 también. 40. Tal vez tengamos que sacar a un mono que me dé ligeramente más resistencia para no morir con ese ataque. Pero la diferencia... ¡Uuuh! Oberon, ¿cómo tienes tanta defensa? ¿Cómo es posible esto siquiera? ¡Guau! 45. Creo que King Frost va a subir de nivel, queramos o no. La diferencia de resistencia es apabullante. King Frost, te utilizaremos a ti aunque tengamos que curar al protagonista y nos arriesguemos ligeramente más. Pero por lo menos no tenemos punto débil. Así que... A lo que íbamos. Hasta que Megatón. No tanta fuerza, pero bueno. Vale. Va a haber que tirarse zanahorias. Pero creo que podemos esperar un poquito para ello. Cuérdate a ti mismo, gato, en principio. Pero hay que repetir las dos últimas partes del jefe este. Ah, te tiraremos zanahorias. Tira cosas, ataca. Contribuye. Haces ataque cada dos turnos del prota. Si estaba casi muerto el desgraciado. Que es lo que me fastidia de todo esto. Poquita vida, luego cura. Demos. Puño del tirano. Lo malo es que no voy a poder reflejar este ataque ahora. Pero bueno. Eh, que el gato va a curar de todas formas. Vamos a ver con tantito con Bufu, Dine. Uf, no. Ok. Al físico. Vamos a físico. Aunque nos arriesgamos un poquito más. Iré a mágico al final del combate. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Zanahoria al siguiente turno obligado. Ryuji. Espero que no vaya por ti. De verdad que lo espero. Te daré mi mejor de mis confianzas. En que triunfes ante la adversidad. Porque tienes poca vida. ¿Esto además mete miedo? Tío, mi elefante. Necesito a mi elefante. Lo cambiaré al final. Cuando se vuelva. Cuando empiece a tirar el ataque de la ola mortal esta. Porque jo, que hostia mamá. Súbete la evasión. No, no puedo subirme la nada. A gastar mis queridas zanahorias. Que están en alguna parte. Zanahoria para ti. Oh, gracias. Así no tengo que gastar el ataque. Y otra zanahoria más. Todavía tengo esto. Gasta esto en su lugar. 100 de SP es casi la mitad. Pero el gato no pudo curar. Estamos con poca vida. Hay un problema. No te... Da igual. Está el combate recién empezado. No puedes matar al protagonista ahora mismo, ¿verdad? Eso es malo. Art Deathbound. Oh, se ha subido la defensa. Bájate la defensa. Ahora sí. Mediarán. Es que metí unas joyas así, que son interesantes. Estúpido jefe. Y estúpido tener ligeramente menos nivel del que debería. Vamos bien. Pero ya digo, con cuidado. Mejidola. Ah, menos mal que no tiro esto antes. Gato, ¿cómo te quedan cuatro de vida solo? Menos mal que no es Mejidola on. Que si no, estaríamos fresquísimos. Piu, 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 piu. Que no perdamos las buenas costumbres. Creo que me voy a subir nada más que la evasión. Va a ser lo que mejor pinta tiene. Y puede que la ataque también, pero a lo mejor estamos tentando a que me quite los bufos. Pero si pierde sus turnos quitándome los bufos, culpa suya. Por estúpido. Si no nos ataca, va a ser mejor. Subamos el ataque. Tenemos ataque y evasión. Creo que es mejor que ataque y defensa. Con Black Frost esto no pasaba, ¿no? Sí, ya lo sé. Pero todavía no lo puedo crear. Deja de meterme miedo. Quítame el miedo. Dame SP. Gracias. Aunque 5, 3... Bueno, el prota no puede recuperar más. Makoto, tienes que quitarme el miedo. Pero mientras tanto intentaremos... Nope, no ha funcionado. Gato, puedes atacar este turno. Por esta vez. Gracias. Te iba a utilizar para quitarle el estado alterado. Pero si lo haces tú misma, freidine. Es lo que tiene el follijque. Los beneficios. A Megatón. Sigamos a ello. Tampoco se va a quitar nada con Ciudine. Ha perdido sus estados, sus mejoras. Pero me ha quitado las mías. No puedo... No puedo tener dos bufos a la vez. Es la conclusión a la que estoy llegando. Si quiero ya tener un bufo... Va a ser... Evasión. Pero en cuanto me pongo un segundo a la vez, me los quita. Así que el resto a saco. Este turno no ha hecho nada a por él. Pero si gasto dos bufos, a lo mejor le provoco para que me los quite y pierda su turno. Pero esta primera versión no es la que me preocupa. Es la segunda. No está mal. No hay motivo para que pierda contra ladrones. Reflejar que siempre está bien. 94 nada más. El gato podría curar definitivamente. Piu 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 piu. Algo es algo. Creo que quito más con el otro ataque, ahora que lo pienso. Aunque pensaba que tenía francotirador para quitar más. Venga, no pasa nada. Está el jefe dominado por completo. Si no tirara puñetosos ataques al mighty. Podría llevar a mi elefante hasta la victoria, pero no va a ser el caso. Estaría demasiado cheto ser inmune al jefe. Ryuji tiene miedo. ¿Hacemos algo al respecto? Gracias, gato. Por suerte. No he tenido que gastar esta vez lluvias de estas de Makoto y perder turnos. Ryuji, estás bien. No llores. Garudine. Poco a poco, pero... Lentamente, pero bien. Con tranquilidad y buenos alimentos. Como zanahorias en este caso. Triple cosa. Hay que curarse este turno también. ¿Por qué sigo utilizando este ataque? Creo que quito más con el otro. Mucho gasto de SP y aún queda la otra versión del jefe y mis zanahorias. Más. Casi. ¿Sabes qué? Ataque normalito. Creo que te vas a morir, entre comillas, igual. No, no se ha muerto nada. Eso es peor para mí. Quiero conservar mi vida para tu siguiente versión. Vale, esto está siendo 100% inútil. Uy, hi. Literalmente la única opción peor que atacarle normal. Venga, Freddy, viene. Muérete, por Dios. Pero ¿cuánta vida te queda exactamente a ti? Ahora ya, ¿no? Ahora ya. ¿Cómo me están derrotando? No derrotándote, aparentemente. Haz nuestra oportunidad. Vamos a por el tesoro. Bla, 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 bla. Te voy a dar muchas hostias y te vas a sentir mal después de ello. Vamos a robarle el corazón. A eso vamos. No puede ser, está ya más fuerte. Muere. Probaré su fiesta. Vale, necesito comprar una cosa. ¿Cuánto te quito con esto? 6, 6, 64. Sesentas. Vale. Gato. Vamos bien por ahora, Garudine. Cambiar de persona. Lo tenía que haber hecho, es cierto. Bueno, tenemos algo de tiempo todavía antes de tener que cambiar. Obligaos. Hasta que le quede la mitad de la vida, aproximadamente. ¿Tengo alguna forma de darte SP sin tener que darte la otra zanahoria? Pero quiero comprobar qué ataque le quita más vida. ¡Puño del tirano! Marahidine, gato muerto. Por suerte ha sobrevivido. Y Makoto está quemada. ¿Cuánto te quita este ataque? Cuatro, cinco, cuarenta y nueve. Puede pegar hasta tres veces. No merece la pena arriesgarse a hacer este ataque. Curación múltiple. Y el SP sigue escaseando. Y no sé a quién darle mi zanahoria. Debería dársela al gato, pero aún le queda SP. Makoto, disfruta de tu quemadura. Me temo que no te la voy a quitar. Cuarenta y tres. Bueno. Debería volverme a subir la evasión. Creo que deja de pegarle a mi gato. Adiós, gato. ¿Puedes revivir a mi gato? No, puedes darme un poco de SP. Gracias. Vaya. Todavía no es el momento. Bueno, venga, sí. 168. No está mal. Ahora. Makoto. Tú vas a revivir... Ay, pero tenía que haberme tirado la evasión. Tú vas a revivir al gato. ¿Dónde está? Podrías curarte la quemadura, pero no lo voy a hacer. A ver, el gato se va a recuperar vida a sí mismo. Solamente lo reviviré con media vida, que es lo peor que puede pasar. Mierda, no le toca al gato. Nos hemos saltado su turno. Eso puede ser un problema. ¡Auch! ¿Cómo te aprovechas que ahora ya no tengo mi persona, eh? Oye, ya vale, ¿no? Ah, me has bajado el ataque. Bueno, alargaremos más esta situación. ¡Auch! Toma un bufudine. Es arriesgado. Me siento desnudo sin poder esquivar los ataques físicos. Hay que bajarle la defensa o algo. Da igual, se va a tirar luego lo que le sube todo. ¿Y si me subo la defensa en lugar de subir la evasión? Si no me quita el bufo, me viene bien. No vamos a quitar una mierda, pero da igual. Lo importante es que cuando nos tira el super ataque del infierno no muramos. ¿Ves? 144. Esto ya no importa tanto. Magarudine. Eso sí que le importa. Otro ataque gratis. Menos ataque todavía. No importa. Quitaremos poco, pero bueno. Ahora la pregunta va a ser recuperar los SPs. No es una pregunta, pero da igual. 97. Vamos a quitar poca vida para un mucho sacrificio de vida. Atacaré mágicamente. Gato. Gastar un Mediarama en este momento no me parece la mejor de las ideas. Usaré Mediarama con Makoto y luego le curo... Tenemos un Soma todavía por ahí. Si se da el caso. Pero tú te vas a tomar la zanahoria, gato. Muy a mi pesar. Luego tiraré un Soul Food. De hecho, me gusta más mi zanahoria. Tírate un Soul Food y luego tiro un Soul Food para la otra. No pasa nada. Pero no en este turno. Primero el Mediarama. Ah, y podía haberle curado el miedo al... Ryuji. Ataque cobardica. Vaya, ha funcionado. Si lo llevas a ver, hago un ataque de verdad. Ouch, sigue cobrando. ¡Siodine! Eso es malo para Makoto. Ahí está. No vale. No vale matar de una, hijo perra. ¿Se es posible? Si no lo ha intentado... Vale. ¿Quién le quitaba defensa? Yo le quitaba defensa, pero con mi otra persona. Merece la pena arriesgarse. Elefante, te sigo necesitando. Bájale la defensa a él. De hecho, mi elefante es el que sube evasión. Pero ya tenemos la defensa subida. Lo estoy haciendo mal. Gato. Si muere Ryuji no se pierde tanto, de verdad. Vamos a atacar. Makoto. Necesito que te tires otra recuperación de SP. Y podríais a alguien quitarle el estado alterado a Ryuji. Ryuji está alterado. Me ha quitado los... Solamente tengo evasión. Mentira, solamente tengo defensa. Esto no nos afecta a ninguno, lo cual es bueno. Ryuji sigue vivo de alguna forma. Gato, curarás. Makoto. Quítale el estado alterado a Ryuji. Me voy a subir la evasión. Que te den. Deja de quitarme mis defensas. Necesito mi evasión. Dejaran. ¡Eh, mierda! Quería hacer Mediaran. No tengo toda la vida. No es la mejor idea. Gracias, Makoto. Iba a desperdiciar tu turno de todas formas. Así que utiliza Mediarama. Para asegurarnos de tener toda la vida. Que no me fío un pelo. Y tú... Venga, hazle un Megaton Raid. Tienes defensa. Gracias, elefante. Cómo te he echado de menos. Soy débil a eso. Uf. Gracias, evasión. ¿Será posible? Ah... Creo que ya tenemos suficiente. Vuelve King Frost. Pero no sé si es la mejor de las ideas. Bufudine. No voy a gastar mi vida. No voy a sacrificar mi vida. Que sé lo que viene. Joder, Ryuji. Siempre tienes poquita vida, ¿eh? Mira, con un poco de suerte se centra en ti. Y no en nosotros. Si mueres, es solo culpa tuya. Pero va a venir el ataque ahora, yo creo. Síntate en Ryuji. Lo sacrificamos. Ahí viene. Lamentaréis vuestras acciones. ¿A ver? Se enfadó por última vez. Mirada asesina. Muchísimo. Evasión. Y puntería, sobre todo. Quitarme evasión a mí. Para no huir. Así que voy a cobrar seguro. Creo que la evasión no la respuesta. La respuesta es defensa. ¡Auch! ¡Au, au, au! Cúrame toda la vida o dame chetos. Esos son chetos. Y Ryuji sobrevive. Y yo, sin embargo, me muero de una. Oye, cabrones aliados. El ataque... Makoto y Ryuji tienen el ataque... Tienen suicidarse por mí. Y creo que el gato también. ¿Por qué nadie se ha sacrificado por mi bien? Cabrones, que sois todos. Pero bueno. Gato tendrá que curarnos este turno. Mientras... Estamos centrados. El ataque siguiente va a ser mejor. Puedo hacer un ataque megatón. Porque el gato me va a curar toda la vida. 3, 4, 7. ¡Au! No funciona con ese ataque a todos. Es imposible. Nada más que me quieren por el interés. Podemos atacar. O subirme la defensa. El siguiente turno me subo a la defensa. Que sé... Que me la voy a tener que subir. Porque va a volver el ataque a hacerlo. Defensa revertida. ¡Au! ¡Au! Infierno. No es a mí. Eso me vale. Gracias, Ryuji. Eres un colega. Solo de vez en cuando. Pero eso. ¿El gato va a curar esta vez? No. Me curará a Makoto seguramente. Pero tengo que subirme la defensa. De todas formas... De todas formas... ¿De qué forma podemos hacer esto? El gato vendría bien que atacara. Pero el gato me curará a mí. Nos curará a todos. Porque debería hacer el ataque este turno si la teoría es cierta de que ataca cada dos veces. Aunque el gato sigue cargado. Pero bueno. Y Makoto defensa. Necesitamos defensa. ¿Por qué no hace Cio con Ryuji? Porque no le va a quitar más que físico. ¡Deja de hacer eso! Pero no ha atacado cada dos turnos. O sea, cada tres... Polvo de diamante. Eso es hielo. No sé por qué. Le ha hecho hielo a él. Pero vale. Makoto, cúranos tú esta vez. Pero por si acaso haré Bufu. Para no perder más vida de la estrictamente necesaria. No vaya a ser que no me cure suficiente con Mediarama. Porque el gato aún está cargado. 405. Tenemos defensa. Tenemos defensa. Por favor. Muérete. Y pégale a Ryuji si él pierde su vida por ti. Mira. Besa por él. Besa por él. Aquí viene. Quitará más en esta acción porque sí. Parece que no entendéis lo que ocurre cuando me desafiáis. Es que esta vez se tira más ataque además. Por eso quito más vida en el segundo ataque. Esta vez tengo defensa. Por Dios. O destruiré con mis propias manos. Tarukaha. Esto no lo hacía antes. Más ataque, creo. Masukunda. Se subía. A lo mejor se le hubiera quitado evasión a él. Y puntería. Ok. Ok. Gracias, defensa. Ahora, hazme un favor y muere. ¿Qué haces con las manos para arriba? Date quieto. No hagas cosas. Gato, cúranos. La otra vez se tiró puntería. Esta vez se tiraba ataque. Por eso nos quitó más. Tiene sentido. Vale. Ya está. Ahora sí que no puede ocurrir nada más malo. Baja los brazos. ¿Quieres bajar los puñeteros brazos? Aún te los tengo que cortar. Deja de hacer eso. Debilitar. Baja todas las estadísticas a Makoto. Otro ataque, Megatron. Qué demonios. Por fin. Deja de hacer el Moonwalker con las brazos en alto como un zombie. Está haciendo las grullas. Qué cabrón. Es el ataque definitivo especial. Muérete. Termina de morirte. Gracias. Tío, más pesado. Jope. Ay. Qué estomagante el hombre. 4.000 de dinero. 40.000 de dinero nada más. Tenía más. Buscar en los bolsillos. Que seguro que tenía más. Niveles para todos. Menos para las dos muertas. No. También para ellas. Buen trabajo. Muertas. El equipo ha tenido que ser improvisado. Pero no sé yo si tenía mucho futuro nuestro equipo de Ani Haru. ¿Qué habrías aprendido? Ah. Curarlo de todas las cosas. Es mejor que esto. Así que bien. Y luego Mapsiodine. Buen trabajo. Equipo improvisado. Buen trabajo. ¿Cómo he podido perder? De todas formas. La imagen que tenía de sí mismo. No he visto una persona más engreída. Pero nunca jamás. Por causar incontables ataques mentales en otros. Lo hizo Akechi. Lo hizo Akechi. Que nadie olvide que lo hizo Akechi. Pagarás con tu vida. ¡Uh! ¿Por qué no pudimos hacer que lo pagara con su vida Akechi? Lo pagó con su vida. Pero no de nuestra mano. ¡Uh! Makoto. ¿Quieres matarle? ¿No tienes nada que decirle a nuestro líder antes de irte a desmayarte? Sí. Reconozco que te incriminé con cargos falsos. Eso ya lo sabíamos. Lo hice para protegerme a mí mismo. Ok. Noticias nuevas. Lo lamento tanto por todo lo que he hecho. O por lo que he hecho. Eso está mejor. Muy bien. Parece que ha sido mucho tiempo desde que me he sentido tan... Sinceramente... Apolo Yeti que es como... Discul... Con ganas de disculparme. Bueno, aleja. La violencia es la solución. Por supuesto. Al final no le hemos extraído el corazón. Podríamos hacerlo por los viejos tiempos. ¿Realmente lo dices en serio? Confías a tus crímenes. O... Eh... Joder. Paga por lo que hiciste. Por tus pecados. Vamos. No es arrepentido realmente lo de Apolo Yeti. Que es... Como el estado en el que estás disculpándote. No es técnicamente lo mismo, pero... Más o menos. Confiesa las cosas de confesar. Pijo, hostia ya. Huevos. Puede que eso esté bien. Y deja de llevar gafas de sol en sitios cerrados. ¿No te da vergüenza? ¿Qué diría tu madre? Si te viera así. Haciendo el ridículo ante toda la nación. Que te han botado nada más que pachas unas risas. A ver si podemos hacer que el calvo con las gafas de sol... Estas tintadas... Sea presidente. Solamente porque sí. He sido derrotado. O sea, que he sido derrotado. Podríamos... A lo mejor si le frotamos en la calva nos da suerte. Más que la piedra, seguro. Que compramos de sal. ¡Señor! ¡No! ¿Han tenido éxito? O eso. O un aneurisma del estrés. ¡Ey! ¡Sí, señor! ¿Seré realmente capaz de matar a los ladrones fantasmas si cojo eso? Si me tomo eso. Si me tomo eso. Ok. Según la investigación de Wakaba Isshiki, eso es malo. Colapsar temporalmente un palacio acabará con todos los que estén dentro también. Vaya por Dios. Podrías haber tenido el cambio de corazón un poco más rápido. Te teníamos que haber sacado de verdad. Teníamos que haberte hecho calima. ¿Ves protagonista lo que pasa por no hacer literalmente calima a tus enemigos? La naturaleza abrupta del colapso significará que serán incapaces de escapar sin una suerte extremada. Joder, nos están diciendo ya que vamos a escapar. Sin embargo, la única forma de borrar un mundo cognitivo es deteniendo la actividad biológica. En otras palabras, esta medicina le matará temporalmente. Hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos. O lo que dije yo. Se resume más rápido. ¡Cualquier cosa me vale! ¡Dámelo! ¡Fantástico! ¡Ahora están acabados! Por lo menos no se rinde sin luchar. Por lo tanto, estusiasmo es malo. ¡Qué descuidado por su parte! ¿Para qué estaba el científico con las pastillas de suicidio? Aunque sea temporal. Si no, ¿cómo que descuidado? Pues claro que... ¿Para qué estaba si no las pastillas? Tenemos que asegurarnos de transferirle de inmediato si algo sale mal. Sin agua, no hace falta. Yo no podría. No me puedo tragar las pastillas sin agua ni aunque quiera. Imposible. Pero oye, si puede, bien por él. ¡Oh, es un timón! Espera, ¿por qué un timón? ¿Y es para un barco o no pillas el simbolismo, Anne? Debo dirigir este país, si no lo hago, ¿quién lo hará? Lo que yo decía. No lo tiene que deletrear el juego. ¡Qué arrogancia! Yo... 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 Uh, se está desvaneciendo... Ah, es verdad, esto... ¿Qué de...? Ya lo descubrirás. Ya verás qué risa nos vamos a echar, Ryuji. Lo descubrirás cuando el suelo se derrumbe bajo tus pies. Está en ello ya. Corre. ¿Una explosión? Pero no hemos cogido el tesoro todavía. Hablaremos después, sí, pero coger el tesoro. ¡Venga, vamos a coger el tesoro y correr! Gato, transfórmate inmediatamente en un puñetero coche. No me hagas huir físicamente. No recuerdo si me hacían huir físicamente. ¿Ah? ¿No habíamos venido por este sitio? No podemos pasar como... ¿Qué está pasando? Pues cataplum, flum, flum. ¡Hey, Oracle! ¡El barco está explotando! ¿Pero por qué? ¿Quién lleva el timón? ¿Qué clase de explicación más vaga es esa? Yo tampoco sé lo que está pasando. Algo le ha tenido que pasar así en el mundo real. ¿A qué te refieres con algo? Se refiere a calla la boca y corre. ¡No lo sé! ¿Por qué no estáis corriendo mientras habláis? Quedarnos aquí parados no va a ayudar. No me jodas, Sherlock. ¡Tenemos que correr! ¿No hay ninguna otra ruta de escape? Oracle, no hay ninguna otra ruta de escape. Gato, ¿por qué no eres un coche? Estos pasillos son grandes. Estoy buscando, pero... ¿Qué hay de ese camino? ¿Te refieres al camino en el que ya os dirigíais? Uh, tiene buena pinta. ¿Qué tal correr en la dirección contraria a donde haya agua? ¡No! ¡Nuestro camino! Aún así, ¿dónde más podemos ir? ¡Mierda, este lado también! ¿Nos estamos hundiendo? ¡No vamos a morir de esta forma! No te podrás transformar en un barco, gato. Sería una buena idea para intentarlo. Un buen momento, quiero decir. Ahora sí que sí. Ahora sí que nos vamos al... A pique. ¡Vamos a morir! ¿Cuándo habéis llegado aquí arriba? No sé nadar. No sabe nadar, futa, va. Por allí... No sé qué más ha dicho. Me lo he perdido. Perdón. Solo tenemos que llegar para allá. Está demasiado lejos. No llegaremos a tiempo. No sé si os quedáis parados hablando. Lo tengo esto. Esperad aquí. Es ahora o nunca. Aquí viene. No sé por qué no puede tocar el agua exactamente, pero vale. ¡Ryuji, ve! Ah, el bote salvavidas. Será como voy a agarrar el bote. Pero, ya digo, no sé por qué es mal el agua. Por fin el latismo le sirvió para algo. ¡Aguanta! ¿Y cuál es nuestra salida de aquí exactamente? Maravilloso. Tenía que ocurrir. Algo tenía que pasar. No puede ser. ¡Venga, qué demonios, Ryuji! Y adiós, barco. Y Ryuji. Eso todo el barco. Algo tenía que ocurrir. Estamos de vuelta. ¡Ryuji! ¡Ryuji! No consiguió salir. ¡Tenemos que volver! Va a ser difícil. Eso es imposible. Esto no es gracioso en absoluto. Además, era nuestro corredor más rápido. No en los turnos. Nunca atacaba el primero. Además, ¿qué lamentación es esa? Así que este es el tesoro. Es una chapa de legislador. Sí. Distintivo. Tío, eso ha estado cerca. Si esto fuera... No era la forma correcta de matar al personaje. Si esto fuera Persona 3, tal vez. Pero no en este. ¿En serio? ¿Por qué tienen que explotar tanto los palacios? ¿No pueden desaparecer normal? ¿Qué? ¿No habías muerto? Sí. Que no se vuelva una costumbre esto de que la gente muere y luego vuelva a la vida. Por cierto, no por nada. ¿Qué? Me... Me... Vi... Salí despedido por la explosión. Cuando me desperté estaba tirado en la hierba. Quiero decir, ¿no estoy vivo? ¿Qué es esto? Tu cara llorando no es para nada mona. ¡Es tu maldita culpa! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Estábamos preocupados por ti! Mucho más que lo que estuviste nunca por tu padre. Pero eso es otro tema. Has derramado más lágrimas por Ryuji que por tu padre. Eres muy... Problemático. Espera, ¿de qué va esto? Esperad, ok. Venga. Casi muero. Estáis... Bromeando, ¿verdad? Eso te pasa por no morirte. Para la próxima aprendes. Me han... Me empiezo a sentir un poco hambriento. ¿Por qué no paramos por algún lado antes de irnos a casa? ¿Por qué no nos comemos a Ryuji ya que estamos? Entonces yo quiero... Foie gras... Sautez, no sé qué forma de hacerlo es esa. Estamos en la realidad ahora, ¿sabes? Ah, se refiere a lo que pidió Ryuji en el mundo mágico este. Así que vayamos al Big Bang... Han dejado abandonar a Ryuji, maravilloso. Al Big Bang Barger. A hincharnos. De comida que ha cocinado alguien desnudo. Que eso siempre mola. ¡Señor! ¿Qué es lo que...? ¿Todavía le está afectando la medicina? ¿Medicina? ¿Deberíamos llevarlo a un hospital? Deberíamos probablemente esperar un poco más. A ver... Yo... Yo... Él también lamenta la muerte de Ryuji muchísimo. Se ha quitado las gafas. Ese es un buen cambio. Aunque las ha dejado en la mesa no demasiado lejos. Pero bueno, no te fíes todavía. Tengo que... Pagar. No, ¿le han cambiado el corazón? No ha funcionado el... El suero de la muerte temporal. ¡Señor! Si ha tenido un cambio de corazón... ¿Se ha tenido un cambio de corazón? Confesad a todos sobre nosotros. La única solución que tenéis... Es matarle. Todo está arruinado. No solo eso. La única solución que tenéis en esta sala... Solamente vosotros seis... Conocéis... Lo que va a ocurrir en esta habitación. Literalmente... Con todo lo que se juegan... La única solución... La única salida que podrían ver a esto... Es asesinarle. Cien por cien. ¿Qué supone que vamos a hacer con su campaña? Anuncia que no se siente bien. Durante veintitrés días. Organiza su... Su hospitalización en secreto absoluto. No dejes que nadie se le acerque. Sí, señor. Sí, señor. Mantén alejados a los medios. Ay, Tasea. Tenemos que hacer algo. Tío, dale una sobredosis del suero este de la muerte. La vais a dejar que confiese todo. Y eso nos viene muy bien a nosotros mismos. Pero en la realidad... No sé yo qué quieres que te diga... Con lo que se juegan esas personas que hay en esa sala. Pero da igual. ¡Uh! Yo no veo limpiar esto. ¡Qué de... Juzgando por sus laceraciones, parecería que fue secuestrado y asesinado en otra localización y... ¡Sojiro! ¡No me digas! Me voy a enfadar si no sales. Ya digo, estamos a lo mejor Futaba matando a la gente... Llorando a la muerte de la gente muy pronto. Igual que la celebramos muy pronto con el jefe. Ahí está. Si es que no... No se esperan cinco minutos para que... Parezca que de verdad... Algún personaje puede estar en peligro real. Ay, no sabía que habíais vuelto. Cuando te has cambiado el traje, ¿no? Cuando te llevaron a interrogar, no te llevaron así. ¡Tú eres igual que Ryuji! Gracias, Futaba. ¿De qué estás hablando? Estaba en el sitio de ese capullo de Shido, pero... De repente me dijeron que me podía ir a casa. Eso es gracias a su cambio de corazón, ¿verdad? ¿Y cuándo has hecho tú el truco de cambiarte de ropa como los magos de esto en un instante? Algo así. Ni idea. Piensa lo que tú quieras. Ah, honestamente. Bueno, no sé. Responded lo que queráis. Aquí no se muere nadie. ¡Crucemos los dedos! Para que Akechi siga muerto. Solo pido eso. Algo así. Eso pensaba. Me tuvieron vendado los ojos todo el tiempo, así que no tenía ni idea de dónde me llevaron. Aunque sonaba como que estuvieran extrañamente... Ajetreados. Parece que está yendo bien. Tío, mi atractivo rostro casi fue arruinado. Todo está bien. Excepto... Pero realmente... Han montado... Una en este sitio. Una buena. Siento... Molestaros cuando estáis tan ocupados, pero necesito que me ayudéis a limpiar. No estoy suficientemente cansado para salir por la noche. Estoy cansado como para ayudar en el tío. Es que nada más que de verlo me da pereza. Tendremos que esperar como hacemos siempre. Y ahora 23 días muy anticlimáticos. O 22. ¿Cuántos días faltaban? Por fin lo hemos hecho. Hemos hecho todo lo que podíamos. Comenzamos con un gran... Con un gran anuncio. Con un tremendo anuncio. Esta vez después de todo. Ya me explicarás cómo lo hiciste, de todas formas. Pero vale. No puedo esperar a ver los resultados. Pero... Toda esa popularidad ya no importa. Cierto, las cosas como... Porcentajes de aprobación no son importantes ahora. Sí. Definitivamente hicimos bien... Hicimos la... La buena acción para la sociedad. Tenemos que estar orgullosos de ellos, ¿verdad? Porque lo dudáis siquiera. Por supuesto. No te... No te pongas chulo. No te crezcas. Sí, ¿por qué no? Todo lo que queda es esperar tranquilamente a los resultados. Sí, lo que pasa es que no sabemos quién era su rival político más fuerte. Puede que entremos en una situación de caos político ahora mismo, gorda. Pero bueno. Tendríamos que actuar con normalidad mientras estamos esperando. 22 días de rascarnos la huevada. 22 días de rascarnos la huevada. No puedo esperar. Mejor que tener que volverme a enfrentarme al mamarracho ese. Estúpido jefe que parece que se va a morir, pero no se muere. Si no hubiera que matarlo cinco veces, tampoco pasaba nada. Pero el juego nunca termina porque es un persona. Así que aún quedan cosas que hacer. Por lo menos esperar 22 días a ver qué ocurre. Así que enlaces sociales y esas cosas. Pero antes de terminar, de verdad, por hoy... Kawakami, ¿me puedes dar otro masaje? Estás grabando tus... Cállate, tus cosas diarias. Sí, gato. No estás cansado no es lo suficiente como para no llamar a Kawakami. No me va a dejar llamar a Kawakami siquiera. Planta. Perdón, no quería ver esto. Planta. Está saludable. No me hace falta ya, pero da igual. Guardaré otra vez. Para confirmar mi pérdida de tiempo. Hay que subir esa estadística. Hay que subir enlaces sociales. Así. Pero ya. Así que lo dejamos para el próximo día. Para subir enlaces sociales y esperar 22 días en un estado de incertidumbre. Bueno, ya, pero ¿qué más quieren poner aquí? ¿Qué es esto? Ya hemos acabado con el calvo. ¡Oh, no! Habremos acabado del todo con él. ¿Qué ocurrirá con el calvo? ¿Habrá más gente? Resucitará a Kechi. Dios. No. Así que eso. Venga. Adiós. Parece que se va a terminar, pero esto nunca termina. Parece que no lo habéis aprendido hasta estas alturas todavía. Pues eso. Adiós. Nos vemos el próximo día. Adiós. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.